Amigos, si nos venimos a este bello municipio de Sololá a pasarla de lo grande porque aquí es un lugar turístico, un lugar, mire usted, donde hay comida, hay de todo, diversión, pero la gente cuando poníamos nuestra música se asustaba, mejor acompáñenos a ver la reacción y también se enojaban. Ay babosa, me asusta burra. Ya solo faltan las cervezas y nos vamos a pana. Vámonos, vamos. Bueno, bueno. Eh, eh. Eh, 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 eh. Esa es buena, esa es buena, mucha. Esa es buena. Que pego? Buena rola esa. Esa es una bala en la noche. Buena rola esa. Asco. Eh, eh, eh. Buena. Ese es rolo. Eh, eh, eh. Vamos a hacerla. Yo me apunto al arisco, yo me apunto, party, party, party. Vamos a bailar, ¿qué pasó? Ay, yo estoy bailando, vamos al arisco, vamos a bañarnos, nos vamos al arisco. Pero que se bañe el gordo, porque ese gordo no se baña, hombre. Para ahí la pana, vamos a pana más tarde. Ahí está el bus, vamos a preguntar cuánto vale. Vamos, vamos a pana. Le gálenme un saludito para la cámara de la mira con cariño, canal 7, miren.